Por fin, por fin, por fin, por fin, por fin Pero de todas ellas, nos liberará el sello Yo no creo, aunque contra mí perdería Diga contigo y no me podrá decir No me podrá decir Él es quien me defiende Él es el Santo de Israel Cuánto se ha perdido Oh, mi alabo Oh, mi alabo Convícame bajo tus alas Oh, Dios, oh Dios de mi fortaleza Oh, mi alabo Oh, mi alabo Convícame bajo tus alas Oh, Dios, oh Dios de mi fortaleza Él ha prometido siempre estar contigo Hace el final, no crema Créale a Dios Tiene cosas grandes para ti, para ti, para ti Muchas son las aflicciones Las aflicciones del gusto Pero de todas ellas De todas ellas Nos liberará el sello Cuánto no creen Diga contigo y no creen Aunque contra mí Me guiaré No me podrá decir Él es quien me defiende Él es el Santo de Israel Por eso me amo Oh, mi alabo Oh, mi alabo Convícame bajo tus alas Oh, Dios, oh Dios de mi fortaleza ¿Cuánto no creen Dios? Oh, mi alabo Oh, mi alabo Convícame bajo tus alas Oh, Dios, oh Dios de mi fortaleza Oh, mi alabo Oh, mi alabo Convícame bajo tus alas Oh, Dios, oh Dios de mi fortaleza Convícame bajo tus alas Oh, Dios, oh Dios de mi fortaleza Oh, mi alabo Convícame bajo tus alas Oh, Dios de mi fortaleza 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 Oh, Dios de mi fortaleza